...de este homenaje que en realidad no sé de dos personas a la que particularmente estima de una institución como la Cámara de Comercio y en una ocasión tan formidable como la entrega de premios a jóvenes periodistas que en efecto son los que están hoy día creando y cambiando el periodismo. El periodismo en realidad tiene esa conflictividad porque está vinculado a algo que es la corriente cotidiana de los acontecimientos y en consecuencia de los vaivenes de la política, de los vaivenes de los medios de comunicación. El periodista además no solamente es ser solo, sino que necesita trabajar en un medio de comunicación y su prestigio está en relación precisamente con los medios también. El periodista construye la fama de ese medio, pero ese medio tiene también su propia fama. Ambos son pues una cualidad inseparable. En ese sentido también hay que decir que la otra tarea que tiene el periodismo es en verdad representar de alguna manera las corrientes, el pensamiento, las tendencias, el crecimiento de un país. El Perú está viviendo una etapa excepcional y sin embargo desde el punto de vista del periodismo todavía no se logra reflejar, el pesimismo sí lo reflejamos, pero no se logra reflejar todo este cambio fundamental. A esto viene una cita exactamente divertida porque quiere preguntarse. Primero, ¿qué es lo primero que es el periodismo? Pues el periodismo consiste esencialmente, lo dice Chesterton, el famoso escritor y un escritor humorístico, un peritánico. El periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. O sea que la primera tarea es una tarea informativa, pero la segunda es la realidad, la de buscar la verdad, la de formar opinión, la de representar a un país de la manera tan vivaz como por ejemplo hoy día todos los ganadores de este premio lo han hecho. En ese sentido hay que hacer una cita también muy buena, porque es de Arthur Miller, el famoso escritor, esposo de Marilyn Monroe y que era efectivamente también periodista. Un buen periódico, dijo Arthur Miller, y tendríamos que decir un buen medio de comunicación, es una nación hablándose a sí misma. Esa es un poco la función esencial y que supone el enorme desafío, porque el peso que tiene la información va directo a la representación de una conciencia nacional. Juan Pablo II exige algo más. La verdad y la solidaridad son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Tomás Carraer con el periodismo ha surgido un cuarto poder, es decir, que inventó la frase del cuarto poder, que en fin, los periodistas tenemos que tomar con toda calma y tranquilidad, porque no somos ni tan poderosos ni somos tampoco los únicos poseedores de la verdad, y eso lo sabemos hoy día sobre todo por el desarrollo de los medios de comunicación digitales, cibernéticos, que hacen que en general el ciudadano, en general sea ya un opinante, un formador de opinión, un acompañante del periodismo. Las redes sociales en ese sentido son un instrumento, como lo estamos viendo permanentemente, de una fuerza extraordinaria. Y bueno, podría hacer una serie de citas, pero quiero cerrar con una cita que me parece formidable de Albert Camus para resintetizar lo que significa nuestra tarea. La prensa puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos